Buenas tardes Alex, buenas tardes compañero de control principal de Hablecomaula, Televisión Digital. Como usted verá, aquí las medidas de seguridad y también de bioseguridad son extremas. Sabemos que hoy, antes de todo esto, aquí hay un cubículo donde solo puede ingresar el proceso para los pasajeros que van a salir vía la terminal de Toncontin. Ahí está completamente, a ver si hacemos un poquito por acá, acá usted puede ver que está en la puerta de salida. Por acá, en este momento, al expresidente José Manuel Zelaya Rosales está en el segundo piso, en un área restringida, en un área restringida. Y posteriormente va a poder salir por acá una vez que los fiscales determinen su salida de la forma que ellos estimen conveniente. Hace un momento, segundos, segundos atrás, se presentó el abogado Marco Zelaya. Nos imaginamos que él viene a hacer la representación jurídica del expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, que en este momento está siendo interrogado por fiscales del Ministerio Público y también por personal especializado acá de la terminal aérea internacional Toncontin por esta supuesta bolsa que contiene 18 mil dólares, como ustedes lo han estado informando y ya lo han estado explicando en este momento. Aquí nos encontramos, aquí hay movimientos de pasajeros, en este momento ellos están haciendo el trámite correspondiente, ya los medios de comunicación están llegando al aeropuerto y ya cuando se hace este movimiento, pues ya la situación cambia en este caso. Pero estamos a la espera porque se supone que por esta puerta, una vez que se determine su salida, va a abandonar el aeropuerto. No sabemos en qué condiciones, pero por esta situación. Estamos a la espera, Alex, de qué va a suceder. Hasta el momento no vemos simpatizantes del exmandatario de la República, pero como usted dice, ya hay algunas convocatorias que más tarde estaremos nosotros dándole cobertura también a este incidente, a esta situación que lo ha llevado al exmandatario de la República, don José Manuel Salaya Rosales, cuando él iba a viajar a la Ciudad de México vía aérea a través de la terminal Toncontin, como él dice, el itinerario de vuelo que llevaba vía Houston y después a la Ciudad de México a hacer cuestiones ya relacionadas con su partido político. Pendientes, pendientes acá, estamos a la espera también de una autorización por parte de acá mismo, de la administración del aeropuerto internacional Toncontin, si hay acceso. Una vez que haya acceso, pues nosotros estaremos tratando de hablar también con el exmandatario de la República, don José Manuel Salaya Rosales. Pendientes aquí en el aeropuerto internacional Toncontin con este incidente, que tiene con una restricción de salida al exmandatario de la República, don José Manuel Salaya Rosales. Imágenes de Manuel Antonio Rojas. Voy a retornar con ustedes al control principal de Hablecomaula, Televisión Digital.